Música Queremos darle gracias a Dios y compartir una palabra en esta tarde que está en el libro de Hebreos capítulo 5, el versículo 7 al 10. Muy bien, vamos a leer ahí la palabra del Señor y dice la palabra de Dios, Hebreos 5, 7 Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para con todos los que le obedecen y fue declarado por Dios sumo sacerdote según orden de Melquisedec. Amén. Creo que hoy quería hablar acerca un poco de la obediencia a Dios o la obediencia que nos ha sido impartido como una naturaleza. Una de las cosas que a veces encontramos muchas veces en nosotros, que tenemos muchos argumentos para decir por qué a veces no hacemos ciertas cosas o por qué nos comportamos o por qué hacemos lo que hacemos. Cuando mucho de eso deberíamos hacer un camino más corto y más sencillo y decir delante de Dios muchas veces que no supimos obedecer a Dios. Creo que una de las cosas que muchas personas viven en un autoengaño y creen que por una disciplina solamente o por proponerse cosas van a poder alcanzar ciertas metas en la vida. Pero realmente Dios, si cada día nosotros vamos descubriendo por medio de la gracia que la obediencia no es un acto nuestro, sino es una gracia que nos ha sido impartida a cada uno de nosotros, podríamos disfrutar más el obedecer al Señor. El Señor Jesús, una de las pruebas más grandes que tuvo antes de ir a la cruz fue vivir en una obediencia perfecta, diga obediencia perfecta. Si nosotros encontramos en muchos pasajes, sobre todo si buscáramos, yo no quiero tomarle mucho tiempo, pero apelo a su memoria, Jesús antes de ir a la cruz y antes de ir a Jerusalén, Pedro vino y le dijo Señor no vayas allí porque sabes una cosa que los romanos te van a matar, te quieren matar y quiero buscar ahora en la Biblia que lo tenía recién y Jesús le dijo, le dijo a Pedro, Pedro le tomó aparte y dice que le comenzó a recovenir, a decir mirá Jesús no vaya a la cruz, no lo dice la Biblia pero me imagino, estuvimos hablando con los apóstoles, la cosa se está poniendo buena, vos estás haciendo tantos milagros, la gente se está sanando, estamos viendo la multiplicación de los panes, estamos viendo cómo la gente se va detrás tuyo, estamos alimentando a cinco mil, imaginate un político, estamos alimentando a cinco mil, más de cinco mil varones, o sea que había como veinte mil y los niños, esto se está poniendo bueno, si seguimos así el imperio romano va a caer, el imperio romano va a caer, así que no te podés morir ahora, no podés dejar que te maten, era una charla y Jesús respondió con una palabra que a veces nosotros no está, pero él volviéndose le dijo a los discípulos, porque dice acá, mirando a los discípulos, se ve que Pedro era la voz cantante, en Marcos 8, 33 respondió a Pedro diciendo, quítate delante de mí Satanás porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres y llamando a la gente y a sus discípulos, le dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Entonces, imagínense, siendo como estaba Israel invadida por los romanos, este poder que había, este imperio que estaba haciendo estragos y en este momento Jesús, en obediencia al Padre, decide ir a la cruz y realmente encontré una palabra acá que nos pueda ayudar en esta noche porque dice la palabra, volviéndose le resplendió y dijo, quítate delante de mí porque no pones a Satanás la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces, yo creo que esta palabra en esta tarde, en primer lugar quería recordársela. Si nosotros queremos vivir en estos tiempos, ¿dónde está puesta nuestra mirada? ¿Dónde estamos mirando? Y no en las cosas terrenales, sino en las cosas celestiales. Acá arriba hay una declaración que la hicimos hace mucho tiempo que dice, manifestando la realidad del cielo en la tierra. Y no es el cielo que usted puede ver geográficamente, sino donde hoy estamos. Que el cielo para nosotros es Cristo. Y esa es una realidad que nosotros vivimos. No es una fórmula, ni tampoco es una declaración vacía, sino es una sustancia, es una realidad, una esencia que nos ha cautivado y nos ha realmente llenado de esa verdad. Por eso esta última prueba que tuvo que pasar Jesús, como esta del huerto de Getsemaní, mientras Jesús estaba ahí orando, dice, clamando con gran sudor, dice que su sudor era como gotas de sangre y los apóstoles por ahí como un tiro de piedra roncaban, como en la mejor noche nuestra. Y viéndolo, dice que Jesús se retiró y oraba las mismas palabras y tenía una lucha tremenda contra el infierno. Y Jesús en un momento dijo, Señor, si quieres pasa de mí esta copa, porque la verdad que estaba en un momento crucial, en un momento muy difícil, pero dijo una gran realidad, no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Y quiero decirles que esto es una verdad que cada uno de nosotros debemos vivirla en nuestra vida. Si el Señor está en nosotros, vamos a poder ofrecer también a Dios una obediencia perfecta, que no tiene que ver con un acto religioso, sino que tiene que ver con una naturaleza que nos ha sido impartida por el Señor. Y esa es la gran diferencia entre una acción religiosa y una vida que tenemos de parte de Dios en nosotros. Muchas personas viven frustradas porque vez tras vez fracasan y no pueden alcanzar cierto estándar de vida religiosamente, porque se confunden, creen que Dios está buscando tu acción para poder. No, Dios nos ha impartido, la vida de su Hijo nos ha impartido al perfecto obediente. Ese perfecto obediente, esa perfecta obediencia nos ha sido impartida por gracia a cada uno de nosotros. ¿Se entiende? Entonces qué bueno cuando nosotros nos empezamos a dar cuenta que si el Señor, nosotros tenemos una palabra y a veces les enseñamos a los niños, el Señor está dentro de mí, haciendo una evaluación de esta palabra, el Señor está en mí, el Señor está en mi vida, si el Señor está en nosotros, entonces deberíamos tener a Dios una obediencia perfecta, porque la obediencia no es una acción religiosa, no es una acción que te enseñamos acá, sino la obediencia perfecta es de una vida que te fue impartida desde el día que naciste de nuevo. Dentro de nosotros habita el Cristo, habita el Señor, habita Dios, por eso esta vida nos fue impartida por medio del poder de Dios. ¿Se entiende? Entonces deberíamos, en vez de estar buscando afuera cómo agradar, deberíamos obedecer más a lo que los apóstoles llamaban el testimonio del Espíritu. Los apóstoles llamaban el testimonio del Espíritu. Juan lo decía, mira, Juan decía, Jesús decía, les conviene que yo me vaya. Siempre digo esto, cómo me gustaría que algunos políticos digan alguna vez, les conviene que yo me vaya, pero se quedan. Entonces Jesús les dijo, les conviene que yo me vaya, pero si yo me voy, yo les rogaré al Padre y les enviaré al Espíritu Santo para que les enseñe toda la verdad, para que les dé discernimiento de todas las cosas, para que sepan qué hablar. O sea, Dios nos dio una tecnología, el Espíritu Santo en nosotros, para que podamos vivir una vida victoriosa en esta tierra y para que podamos entender y compartir y vivir en la obediencia perfecta del Hijo. No en perfección de términos humanos, sino en la perfección del Hijo de Dios en cada uno de nosotros. La religiosidad busca tu perfección, la religiosidad busca que no te equivoques, pero Dios no está buscando en cada uno de nosotros esa perfección humana, Dios está buscando al perfecto Hijo de Dios que está en cada uno de nosotros. Haciendo así rápido una primera enseñanza, yo debería obedecer más al testimonio del Espíritu que al testimonio de la carne, porque a nosotros nos ha sido impartida una naturaleza divina y esa naturaleza divina opera en nosotros. ¿La sientas o no la sientas? Yo siempre digo que esta naturaleza divina es como el corazón. Vos, es muy probable que ahora el corazón no lo entienda, perdón, no lo sienta, pero si se te baja o se te sube la presión o tenés un estrés, te vas a dar cuenta que te late y estás vivo, ¿no es cierto? Yo creo que esa naturaleza divina no se trata si la sientes o no la sientes, sino que crees que esa naturaleza divina ha sido impartido. Por eso la obediencia no es un tema de religiosidad, no es un tema de cumplir ciertas disciplinas que las incluye, sino la obediencia tiene que ver con una naturaleza que nos fue impartida desde Cristo Jesús. ¿Cuánto lo creen? Diga, amén, así me entusiasmo a predicar que estoy medio engripado. Amén, sea solidario con nosotros. Entonces, nosotros debemos entender cómo la obediencia que Cristo tuvo hacia su Padre, o sea, por esa obediencia perfecta que Cristo tuvo hacia su Padre, esa clase de, diga, esa clase de obediencia no fue impartida a nosotros. Dios no puede pedir que yo sea obediente si no manejo la tecnología de Dios, si no tengo la vida del Espíritu. Dios no puede porque sabe cómo fuimos creados. Dice que Adán fue un alma viviente, pero el postrer Adán, el Cristo, es un Espíritu vivificante en nosotros. Nosotros debemos saber, que esto ya lo deberíamos saber, en dónde estamos, si en un alma viviente o en un Espíritu vivificante. Y esa no es una posición geográfica, es una posición espiritual que cada uno de nosotros tenemos y no la determina tu sentimiento ni los sentidos, la determina esta naturaleza que tenemos. Amén. Dice, y Cristo, me encanta esa palabra, coma, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor. Mira si Cristo en los días de su carne, el que habitaba, el que se crió en la carpintería, el que nació de María y de José, el que vino por un ángel que le anunció a María y le dijo, lo que tienes dentro, esto no es obra humana, ha sido concebido por el Espíritu. Y que se manifestó a los 30 años, en aquel casamiento, en aquella boda, que María le dijo, ¿sabés una cosa? Se quedaron sin vino y se fue la mona Jiménez. Entonces, y ¿sabes qué? Le dijo, bueno, ¿qué tienes conmigo, madre? Y bueno, Jesús hizo del agua, transformó en vino y ahí comenzó a manifestar su gloria. Este, en los días de su carne, cuando estaba allí, en el huerto de Getsemaní, en la prensa de aceite, donde Dios lo estaba, todo el infierno lo estaba prensando, lo estaba apretando, no era la inflación que tenemos ahora y los problemas económicos, pero dice la palabra que con gran clamor y súplica, ¿y qué más? Dice ahí, ¿y qué más? Y lágrimas. Y me encanta leer eso, porque no nos habla de un superhombre, nos habla de un hombre como vos, Cristo hombre, como nosotros, con clamor, con lágrimas, con dolor. Dice, ofreció algo, dice la palabra, con gran clamor, al que podía librar de la muerte. O sea, él no tenía, no era hijo de. Hoy hay mucha gente que, el otro día un hermano que quiere entrar en la diplomatura, en la diplomacia en Argentina, dice, mira, la verdad que fui a rendir, ya llevo la tercera vez que rindo y no puedo entrar, y cada vez que voy ahí, pasa que yo no tengo apellido. Si yo tuviese apellido de una cuña, es muy probable que entre. Jesús tenía, era el hijo de Dios, era Cristo, era Dios mismo, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Dice filipense, dice Pablo a los filipenses, aunque era hijo, aunque era el hijo de Dios, no estimó el ser igual a Dios. Como cosa, qué aferrarse políticamente sería usar los fueros, usar todos mis poderes que tengo, mi jerarquía para tratar de no pagar impuestos, encontrar subsidios y salvarme de esto. Jesús no usó nada de eso. Se hizo un hombre común, dice la palabra, con lágrimas, con sudor y con llanto, aquel que lo podía librar de la muerte. Fue oído. A causa de su temor reverente. ¿Y sabe lo que pensé? Pensé a veces en la iglesia, en los evangélicos, con nosotros, que a veces porque creemos que leemos la Biblia, que somos realmente gente de la Biblia, que estamos todos acá y decimos, no, no somos como otros. A veces entra una cierta falta de temor. Mira, el otro día yo estuve en la Shell, ¿viste? Había estado con Julián y salí de la Shell, había estado con unos hermanos cenando, y salimos de ahí, y por la familiaridad, ¿qué hice? Dice, no me puse el... Y cuando vos salgo de ahí, le digo... Y veo el policía que me hace... Y agarré el coso, ¿cómo es? El cinturón y me dice, paramos y mira, no tenés cinturón. Y tu señora tampoco. Y el Lorenzo tampoco. Y el Esteban tampoco. Ninguno tenía cinturón. Dame tu número de documento. No, pero resulta que, viste, yo no me di cuenta. Ya empecé yo a tratar de salvarme. Y la verdad que tenés razón. Lo que pasa es que yo estoy pensando que estoy dentro de la baulaza. Y no, ya salí, estoy en la ruta. Aunque adentro de la ciudad también debería usar el cinturón. Y eso, ¿cómo llamamos nosotros? La familiaridad. Que creemos que, bueno, total, no hace falta. Pero él tenía toda la autoridad para meterme una multa. Y me dijo, bueno, pasa. Y no era amigo mío, porque tengo dos o tres y me conoce de pastor. Vamos adelante. Cuando venimos desde el Evas y algunos lugares, se nos haga control de nada. Entonces, pasamos nomás. Entonces, a veces nosotros igual. Nos creemos porque entramos en cierta familiaridad con Dios, en cierta costumbre de las cosas. Y dice que, aunque era hijo, fue oído a causa de su temor. Una palabra no muy de moda. Temor reverente al padre. No un temor espantoso, sino un temor en cuanto al respeto, en cuanto a honra, en cuanto al reconocimiento, en cuanto a soberanía sobre su vida. Algo que a veces faltan bastante. No estoy hablando de ustedes, de mí. Y fue oído. Y a veces yo cuando leo esto, digo, ah, ¿por qué a veces hay oraciones en mi vida que no tienen respuesta? Primero, porque no son parte del diseño de Dios. Ah, ¿por qué a veces no hay oración, no hay en la familia? Porque dice que tenés que tratar con mucho cuidado a tu esposa para que tus oraciones no tengan estorbo delante de Dios. No, 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 pero pasa, y bueno, pero la gorda me saca, me saca los pelos. No, y mi familia, y bueno, insultamos, maldecimos. Ah, total, Dios sabe. No, 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 Dios no sabe. Dice que aunque era hijo, aunque era el hijo de Dios y estaba siendo torturado, estaba siendo apretado, porque Getsemaní quiere decir prensa, es el lugar de, vamos a decir, de los olivos, es donde está la aceituna, donde se hace el aceite de oliva que tanto nos gusta, es una prensa, estaba siendo apretado. Como vos y yo, a veces que estamos apretados, que estamos pasando, a veces lo único apretado que tenés, vos el pantalón ese que tenés, pero a veces para quejarnos somos buenos, pero pasamos por dificultad y ahí justificamos nuestras acciones porque creemos que cuando realmente estamos en una situación difícil como yo, empezamos ahí, bueno, no me di cuenta, yo voy a salvarme, pero dicen, no usó nada de eso. Es más, cuando lo fueron a tomar en la cruz, yo le podría pedir a mi padre que mande una legión de ángeles, no queda uno, 12.000 ángeles, no queda uno acá, pero se sometió como a un cordero que es llevado al matadero. Entonces, qué bueno es que fue oído por su temor reverente y no tiene que ver con esa oración mañanera, cumplidora y religiosa, sino que tiene que ver con una vida que gobierna. Ustedes saben que la oración, aunque es una disciplina, no tiene que ver con una disciplina de una hora, dos horas, tiene que ver con... Pablo escribiendo a los hermanos de Éfeso le dijo, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, cuando Cristo, diga, cuando Cristo vuestra vida. Cristo es la vida. No lo podemos encasillar en una hora devocional, que lo debemos tener, pero es más que eso. Es una vida. Mientras estás tomando un café con tu hermano, Cristo vuestra vida. Cuando estás jugando al tenis con un hermano, Cristo vuestra vida. Cuando estás en el trabajo, Cristo vuestra vida. Cuando estás, qué sé yo, durmiendo, Cristo es vuestra vida. ¡Todo! No es un momento. Hoy necesito apartarme unos días para estar con el Señor. ¡Asco da la religión! ¡Apesta! Necesito tomarme unos días para tomarme un ayuno. No, no, no. Cuando Cristo, vuestra vida. Por eso no es temor que nos lleva a escapar. Por ejemplo, Adán. El primer Adán. El primer Adán, cuando cometió un pecado, lo primero que hizo fue esconderse. Porque, y el Señor le dijo así, vamos a decirlo en versión popular, la bolallesa. ¿Qué hace ahí atrás de ese árbol? ¿Qué está haciendo ahí? Y cuando sale, ¡Oh, pero está disfrazado! ¿Para qué te pusiste eso? No, porque me escondí. Dice, porque tuve vergüenza. Porque tuve miedo. Ese es el pecado. Y escapé de tu presencia. Ustedes, las madres saben cuando el hijo se mandó a una macana. Le dispara, ¿no es cierto? Como gato al agua. Le está disparando. Usted dice, acá hay gato encerrado. Acá hay algo. Y la madre no es que tiene el súper discernimiento. ¿Qué hiciste? Nada. ¿Qué hiciste? Algo hizo, porque le está disparando. Bueno, eso es adámico. Pero acá, el postrero Adán, que es Cristo, no escapó por miedo, se acercó por temor al Padre. Dice, aunque era hijo, dice, con ruegos, con súplicas, con lágrimas, delante del Padre, al que lo podía salvar. Y dice que tuvo que esperar porque fue oído a causa de su temor reverente. En otras palabras, no es tanta cháchara, como decía el gran político de allá de la Mesopotamia, no tanta cháchara, tanto verso y más obediencia. porque ahí estaba, ahí está la victoria. Entonces, nos damos cuenta que cuando hay una falta de temor, y no es un temor que espanta, es un temor que me acerca, es un temor que me lleva a conocerlo más profundamente. Es un temor que no tiene que ver con el miedo, sino que tiene que ver en amor, porque la ley te ponía temor para la obediencia, pero cuando vino Cristo, se manifestó en amor para la obediencia perfecta. Todo lo contrario. Entonces, qué bueno que en esta noche este Cristo, el postrero día, este Cristo, dice, en los días de su carne, él fue oído, no fue aquel que lo liberó de una manera, vamos a decir, que usó los fueros, que usó un puestito, un nombre, un apellido, soy tu hijo, te olvidaste de mí, ¿qué pasa conmigo? Mira, en la cruz que dijo Jesús, ¿por qué me has desamparado? Tenemos una generación muy flojita, yo siempre digo que tenemos una generación de jóvenes hoy, de gente más flojita que el boleador de Marlo, ¿vio? Enseguida, enseguida, no sabe lo que es Marlo, pero bueno, ya lo va a aprender, no el Merlo, el Marlo, no el coso del choclo. Entonces, hay gente muy flojita, un problemita ya se aleja, no, es que estoy triste, estoy abandonado, no sé, no, yo soy un hijo de Dios, a mí no me ayuda y lo que me está pasando. Por eso es que bueno que encontramos que la desobediencia de Adán y Eva por causa de desear, ¿sabe cuál fue la desobediencia que tuvieron Adán y Eva? era que querían ser como Dios. Fíjense cómo es el engaño, ellos querían ser como Dios y se acuerda cuando fue creado Adán, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y qué? Y semejanza. y Génesis 1.28, ¿qué le dijo el Señor? Yo te he puesto para gobernar, te he puesto para señorear, te he dado poder, te he dado para que vos le pongas nombre a las plantas, le pongas nombre a los animales, le dio un poder a las aves, Adán podía tener una vista, qué sé yo, que más que el águila, podía andar abajo del agua, no sé, porque le puso nombre a los peces para encontrar, ¿viste? que hay peces que no saben afuera, el delfín, la ballena y todas esas cosas le puso Adán y los nombres que él le puso se los dio, pero asimismo la codicia, lo mismo que el diablo, el diablo llegó a ser diablo por la codicia y acá encontramos que ellos en la desobediencia quisieron ser igual que Dios y empezaron a codiciar y empezaron a saber que ese fruto lo fue seduciendo y Eva fue realmente empezó a activar sus sentidos naturales y le dio rienda suelta al deseo por eso Jesús nunca caminó por el deseo si no entendió el propósito del padre muchas veces los deseos están en contra del propósito eterno de Dios los deseos carnales los deseos de la carne los deseos de tu alma los deseos de la carne siempre van a estar en contraposición con la vida del espíritu por eso Pablo escribiendo a los hermanos de Éfeso le digo no satisfaigáis los deseos de la carne antes bien sé lleno del espíritu la carne siempre busca gratificación el alma siempre va a querer ser gratificada el alma es como una esponja que absorbe todas las cosas de la tierra pero también el alma tiene una capacidad para manifestar la vida de Dios porque para eso fue creada pero debemos realmente llevarla al conocimiento de la verdad por eso dice que era un alma viviente y Dios quiere que usted y yo por medio de Cristo seamos un espíritu vivificante de cada día manifestar esa realidad que tenemos de parte de Dios ¿cuánto dicen amén? por eso el temor del Señor en nuestra vida en primer lugar no provoca alejarnos sino al contrario acercarnos someternos alegremente a través de su amor el temor que es perfectamente coherente con la confianza y con el amor con el deseo de estar en la presencia de disfrutar la vida de Cristo y rendirle cada día honra honor y obediencia al Señor ¿amén? por eso que bueno es que nosotros podemos en este día expresar dice la palabra de Dios leíamos recién y aunque era hijo acá también y aunque era el hijo y esta palabra y aunque era el hijo me encanta porque derriba todos los deseos carnales de nuestra vida no pero yo viste hermano yo hace 20 años que vengo acá a la iglesia yo soy líder de alabanza yo soy pastor yo soy líder sacamos y aunque era el hijo y Pablo lo dice varias veces aunque no puedo en este día no quiero decirles que es Pablo el escritor de Hebreos pero Pablo lo dice varias veces entonces que bueno que en este día podamos liberarnos de todas esas jerarquías que tiene nuestra mente que tiene nuestro corazón y que sea y muchas veces se corrompe y aunque era el hijo y Pablo escribiéndole a los filipenses le dice y aunque era el hijo no estimó el ser igual a Dios como cosa que agarrarse sino que se soltó de todo se despojó de todo para agradar al padre por lo que padeció dice aprendió que aprendió la obediencia y habiendo sido perfeccionado vino a ser autor de eterna salvación para con todos los que lee y fue declarado por Dios que sumo sacerdote entonces primeramente la obediencia de Cristo que era una acción en principio física que era una acción mecánica de Cristo se convirtió en una sustancia por lo tanto Cristo en algún momento dejó de ser mecánicamente obediente al padre para ser sustancialmente obediencia obediente a Dios y esa sustancia que es Cristo nos fue impartida a cada uno de nosotros usted y yo nos habita ese Cristo perfecto y ese Cristo obediente por eso le decía recién es muy probable no sé si alguna vez usted lo tuvo deberían no tenerlo sino debe ser algo constante el testimonio del Espíritu acá adentro por acá esto no no te conviene esto realmente no te edifica esto no es comida verdadera este no es un verdadero alimento y ahí está donde trabaja la obediencia porque Dios te habla pero quien toma la obediencia soy yo y usted pero nadie puede decir que Dios no te avisó que Dios no te avisó que Dios no te está dando el testimonio porque Dios no está dando el testimonio por lo que nos fue impartido porque no es tu obediencia perfecta es la obediencia perfecta de su hijo que opera dentro tuyo por eso debemos seguir conociéndolo al Señor por eso la gracia en tu vida debe ser multiplicada cada día debemos conocer más de esta verdad para que nos demos cuenta y discernir dentro nuestro que necesitamos ese testimonio interno por medio de su espíritu que nos lleva a vivir en nuestros días la obediencia por eso ser obediente no es una acción consciente ser obediente es parte de nuestra naturaleza esa es la verdadera reforma que estamos viviendo en este tiempo usted no le va a ver un árbol tratando de ser consciente que está dando peras salvo que sea un olmo no le pidas peras al olmo pero usted sabe que no le puede decir a una vid que la va a pasar che que soy vid o soy pera porque en su naturaleza no es consciente en otras palabras no es una inteligencia que le está diciendo ahora voy a dar fruto eso está en su naturaleza de dar la fruta de la cual es el pájaro no es consciente en cierta manera que sabe volar si usted lo agarra un pájaro y le pregunta ¿cómo hace para volar? te va a decir ¿y yo qué sé? yo solo sé que extiendo las alas y hago así y salgo no tengo una explicación porque eso está en mi genética está en mi ADN vamos a decir así está en la naturaleza del padre y eso es algo maravilloso que usted empieza a no ser consciente en cierta manera porque es la naturaleza divina que te lleva a realmente agradar al padre a vivir conforme a su voluntad y debemos liberarnos de esos obstáculos carnales que batallan todos los días para llevarnos a una vida de fracaso entonces muchas veces encontramos cuántos pastores hubiesen o sea hubieran sido más fructíferos si se hubieran atrevido a ser pastores de personas si no se hubieran voy a decirlo así para que nadie se ponga más hemos tenido tanta actividad de líderes que hemos sido atrevidos a ser pastores de desobedientes porque Dios es autor de eterna salvación a todos los que le obedecen ¿se da cuenta? por eso a veces nosotros vamos a decir deberíamos ver que profetizarle a un desobediente es perder el tiempo porque opera en desobediencia en una naturaleza caída en una naturaleza muerta en una naturaleza que es humana porque el hombre en su naturaleza es desobediente por eso aunque era hijo aunque era un hombre que lloraba y clamaba dice por su temor reverente fue oído por el padre y a causa de ese temor de esa oración el Señor le dio realmente victoria porque dice la palabra que él fue perfeccionado en obediencia entonces yo creo que cada día nosotros tenemos que ver eso en nuestra vida y dejar que realmente nos enseñe y nos dé el testimonio del Señor entonces muchas veces debemos saber que hay cosas yo le digo a los padres que muchas veces deben obtenerse de profetizarles muchas veces a sus hijos hasta que tengan realmente yo le voy a decir a los padres que hago un trabajo esta semana pregúntele a su hijo si ha nacido de nuevo o pregúntese a usted si ha nacido de nuevo si realmente está siendo convertido porque un día Nicodemo vino y se le presentó a Jesús y Jesús le dijo si no nacés de nuevo no podés ver el reino no podés entrar al reino si no eres impartido de una nueva naturaleza no vas a poder porque vas a hacer intentos humanos y vas a fracasar y vas a abra y fracasar sino por medio de una vida que te gobierna ¿si o no? amén por eso la razón por la cual hay un montón de iglesias que no experimentan la vida de Dios en ellas es porque no estamos obedeciendo por medio de la vida que nos fue dada usted póngase a disipular un desobediente y se dará cuenta que de pronto no tendrá más ganas de disipularlo porque Dios es autor es generador de eterna salvación para todos los que le obedecen los desobedientes vamos a así decir para que usted lo entienda fueron echados del cielo fueron Belial Satanás que se reveló y él y muchos ángeles más que se transformaron ángeles caídos en demonios fueron desobedientes dice que quisieron ser igual que Dios y Dios lo echó pero él se constituyó en autor de eterna salvación por eso por eso nosotros tenemos que saber que si usted se une al evangelio si usted no se une a un evangelio por medio de la obediencia no hay posibilidad de ser una iglesia de ser iglesia porque Dios es autor se lo voy a decir todo el día es autor de eterna salvación y Dios a todos los que obedecen a todos aquellos que han recibido esta impartición de parte de Dios por ejemplo Abraham tuvo una obediencia perfecta por eso Dios le pidió Noé tuvo una obediencia perfecta y Dios pudo mandar el diluvio cuando la obediencia es total es perfecta no se trata en errores humanos cuando es total cuando Dios lo llamó Abraham le dijo sal de tu tierra y de tu parentela y Abraham salió y usted va a ver que Abraham cometió sus algunos errores pero dice la palabra que Abraham lo siguió al Señor un día le dijo Dios Abraham entregame tu hijo a quien tú amas y un problema ¿a dónde? en el monte Moriab sabía que la cultura alrededor de ellos se entregaban y se sacrificaban los hijos hay que sacrificarlo por el Señor cargó a su hijo y salió con su hijo ¿cómo se llamaba? Isaac Isaac le decía papá está el fuego está la leña pero ¿dónde está el sacrificio? Dios se proveerá papá está el fuego está la leña están las piedras pero ¿dónde está el sacrificio? Jehová se proveerá y llegó arriba hizo un altar puso las doce piedras lo metió a Isaac imagina que Isaac le diría ¿qué te pasa viejo? ¿estás medio loco? no, no, no y que levantó el cuchillo porque cuando iba y Dios le dijo Abraham a mí me dijo ah y ya paro Abraham Abraham y lo detuvo y se dio vuelta y encontró un sacrificio encontró el sacrificio pero no quiere decir que Abraham tuvo una obediencia perfecta que no fue una obediencia total se rindió totalmente Dios mandó el diluvio porque Noé que era pregonero de justicia en un tiempo donde toda la mente de los hombres tenía una inclinación al mal dice que Noé halló gracia delante de Dios y Dios le dijo que construyera un arca y no es que no se equivocaba Noé Noé tuvo una rendición total y por su obediencia total que se transformó en perfecta para Dios Dios envió un diluvio y juzgó al mundo ¿cómo vamos a ver los juicios de Dios si a veces la iglesia está peor que el mundo? o no a veces nos encontramos que hay más problemas dentro de gente que dice ama a Dios se pelean se insultan maldicen esto adulteran hechizan ¿qué es esto? le roban a Dios le mienten Dios está levantando una generación no perfecta en términos humanos porque si usted quiere encontrarme los errores a mí me los va a encontrar y tengo muchísimo pero Dios no me colocó en la humanidad de Gabriel Dios me colocó en su hijo Dios no me ve en la perfección mía Dios ve al perfecto en mí Dios nos ve a través de su hijo Dios nos colocó en el obediente perfecto en el que le agrada al padre y ese nos da testimonio a nosotros ¿cuánto dicen amén? ¿se entiende? por eso dice la palabra cuando la obediencia es total cuando la obediencia se transforma en perfecta si lo mismo muchas veces que hay en la sociedad está en nosotros no podemos decíamos que es necesario que el juicio de Dios comience por la casa Dios no pueda actuar por la falta de obediencia que realmente no está en la iglesia porque y yo le voy a decir hermano no este mensaje no es para que usted juzgue al hermano que anda mal porque cuando yo hago así tengo uno dos tres cuatro dedos que me señalan a mí no es para que usted se ponga en juez no y si pero cómo va a crecer la iglesia si mirá ese que no les paga las cuentas a nadie le queda debiendo a cada santo una vela porque también los creyentes hay que pagar las cuentas ¿no? ¿o no? como uno que se fue dijo que iba a volver y no volvió más ¿no es cierto? y cuando vos te alquilan te prestan tenés que pagar no pero somos hermanos en Cristo no hermanos en Cristo usted tiene que definir somos hermanos en Cristo amén pero eso no quiere decir que yo hago lo que quiero ¿no es cierto? ¿o no es así? por eso cuando usted contrata a alguien le digo somos hermanos en Cristo pero si yo te contrato o vos me contratás a mí olvídate de que estos los hermanos casi somos hermanos en Cristo me tenés que servir y tenés que hacerlo aún mejor todavía ¿o no? no, no, no porque algunos se confunden ¿no? ¿crees que sos hermano en Cristo como aquí bueno, te pago no, aguantame vos tenés que entender lo que yo estoy viviendo no, yo no te entiendo ¿para qué me lo pediste? más vale venir y decirme no te puedo pagar no te lo puedo devolver esto es lo otro lo hablamos qué sé yo lo arreglamos porque en realidad y acá hay abogados no deberíamos buscar un abogado se debería arreglar entre nosotros ¿o no? eso hace la gente afuera pero nosotros se arregla entre nosotros y si yo ando hablando del otro y hablo de aquella aquella que se junta con aquella me parece que anda en la trampa no, no, no hermano no es así no funciona a veces hermano el mundo es un chusmerío y genera la murmuración y el chusmerío no, no, no no somos una no somos una iglesia de gente chusma somos gente que hemos caminado y caminamos en la obediencia por eso si a vos te invitan a comer y empiezan a sacarle el cuero al hermano vos decís yo no vine a comer hermano al espiedo ¿se acuerdan de esa máquina que ahora no hay tanta pero porque dice que gasta mucho gas pero ¿se acuerdan cuando había esa máquina que daba vuelta y daba vuelta? bueno en Brasil hay mucho cuando voy a la casa de los pastores vamos a comer vamos y sacamos un pollo y hay hermano que lo metieron en la mesa y le están dando al espiedo le dan al espiedo le dan no, yo vine a comer un pollo no vine a comer al hermano ¿y sabe lo que tenés que hacer? dice el Salmo 1 no me senté en silla de pecadores ni en silla de escarnecedores sino que medito en la ley de Jehová y en la ley está mi delicia ¿sabe lo que tiene que hacer? me voy y vos le decís no vuelvas no, no, no yo me voy no quiero saber más nada porque a veces usted dice no, pero resulta no, no, no se terminó yo quiero vivir en la obediencia de lo que el Espíritu Santo me da testimonio para la edificación del cuerpo de Cristo hola Carola cuando la medida de obediencia es perfecta a Dios esta medida se usa no para juzgar un hermano sino para juzgar la desobediencia ¿por qué hoy tenemos tantos hijos apartados? porque nosotros como padres podemos tener un buen relato pero saben una cosa los hijos no miran tu relato miran tu obediencia ¿sabe lo que juzga la desobediencia de tu hijo? la obediencia al padre la obediencia a Dios hay casos en la Biblia ¿no? no tengo el tiempo pero que había un gran sacerdote que a sus hijos no les decía nada y trajeron ruinas sobre Israel los hijos andaban haciendo orgías en la puerta del templo con mujeres y robaban las ofrendas y mentían y jugaban con la presencia de Dios y el reino le decía nada hasta que un profeta como Samuel se levante le dijo Dios va a juzgar tu casa porque aunque era hijo aprendió la obediencia y fue perfeccionado por el padre usted cree que recibió mi obediencia no usted fue impartido por gracia la obediencia del perfecto amor de Dios y lo tiene como testimonio adentro suyo nunca le pasó que dijo no voy a ir a la reunión y se queda en la casa tic tic y el señor ¿por qué no fuiste? porque acá está hoy quería tirar un tiempo para la carne y el señor te empieza a molestar y que se va y te pega una ducha porque limpito pobre pero limpito venía a la reunión o sea a la tarde que sea tarde pero le fuiste obediente y llegás acá y le decía al portero ¿qué tarde? no aguanté más me reventó el señor me estaba hablando de acá no podía estar sin llegar y llegás justo para la ofrenda peor todavía y eso es algo livianito acá adentro pero a veces el lunes el martes el miércoles en todo lugar cuando Cristo vuestra vida a veces nosotros decíamos yo voy a orar por vos ni te acordás en el lugar donde estás ahora voy a orar cerrá el ojo señor guárdalo ahora y cuando terminaste de orar yo hoy sentí algo fuerte mira el poder de Dios y vos te agarrás que hay poder no, no, no pero ahí entonces qué bueno que nosotros cuando nosotros estamos perfectos en obediencia entonces hay lugar en nuestra vida para una generación que va a convertirse en reformadora no podemos trabajar con gente que siempre está en la vamos a decir bueno hermano si mañana voy a hacer no, no, no Dios está levantando una generación que va a traer una verdadera reforma y que va a traer realmente un tiempo maravilloso de parte de Dios porque su obediencia es ahora no es mañana no es cuando me jubile no es cuando tenga plata no es sino es que ahora he sido absorbido estoy realmente convicto por esta realidad mira lo que dice Romanos Romanos 16, 19 que se lo aconsejo que lea Romanos 15, 16 porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos se nota decíle que está se nota la obediencia así que me gozo de vosotros pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal guarda él dijo he visto que la obediencia de ustedes es perfecta pero tengo algo más para decirte quiero que seas sabio para el bien e ingenuo para el mal a veces hacemos al revés nosotros por eso siempre va a haber un lugar que te van a decir vengan todos y hay gente que busca ese lugar viste donde vengan todos no 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 que bueno que tampoco Dios no hace selección pero Dios quiere llevarnos a su obediencia a que podamos rendirnos y yo creo que este es un tiempo donde Dios está levantando el estándar y debemos levantarle el estándar de obediencia al Padre el estándar de una vida si como cuerpo de Cristo vivimos en la obediencia perfecta no necesitaremos hacer cosas adicionales la obediencia de Dios implica que lo ha dado todo no tenemos que hacer nada extra porque quiero que note bien si como cuerpo de Cristo quiero leer lo que anotamos si como cuerpo de Cristo vivimos la obediencia perfecta no mi obediencia la obediencia perfecta del Hijo de Dios en mí lo vivo cada día entonces no necesitaremos hacer otra cosa adicional la obediencia de Dios implica que cada es lo que yo estoy viviendo es lo que yo estoy haciendo es lo que estoy dando por eso la obediencia implica todo nuestro destino entienda esto porque Dios no nos dio destino fuera de la obediencia de Él Dios no te dio destino a tu vida fuera de la obediencia de Él tu destino está en la obediencia de Él no está en lo que algún hermano sino que ese sacrificio de la cruz esa muerte en la cruz esa sangre que Él derramó estaba marcando realmente un camino por eso Jesús decía yo soy el camino yo soy la verdad yo soy la vida Él marcó el camino nuestra obediencia hermanos no es un acto de sumisión a una religión es un acto de ser uno con aquel que nos ha hecho uno con Él no es un acto de sumisión a una religión es ser uno con aquel que nos ha hecho uno con Él ¿lo entiende? ser uno con aquel que nos ha hecho uno con Él entonces la única posibilidad de ser uno con Él es ser obediente por medio de su obediencia ya le voy a leer algún texto para que usted lo entienda entiende que Jesús mira lo que dijo en la oración de Juan 17 23 yo en ellos y tú en mí para que sean perfectos en unidad para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como a mí también me has amado usted encuentra acá que hay que hay una unidad que hay una unicidad usted por todos acá está por todos lados está diciendo yo en ellos tú en mí para que sean perfectos no en términos humanos perfectos en unidad de la única manera que usted puede vivir en una obediencia perfecta es permanecer en Él porque fuera de Él te vas a cansar te vas a frustrar es todo lo determinó en Él por eso dice para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también me has amado a mí yo le voy a poner esto usted sabe que Dios lo amó a Jesús ¿no? bueno la misma manera que Dios lo amó al Hijo Dios también te ama a ti y esto no es un eslogan ni es un cliché para que usted venga más a la iglesia es una realidad que fue impartida por el Hijo Padre tú en ellos como tú en mí mira se está poniendo como ejemplo no te está vendiendo como eso que suben en los colectivos vengo acá lapicera esta lapicera vengo no 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 y usted después llega a su casa y no escribe le agarra y la mete en el agua y lo caliente para ver si le anda no dice tú en ellos como tú estás viviendo y ellos los tenía delante Jesús estaba delante de ellos y lo veían a Jesús que dos por tres desaparecía y no que se iba a la última baña cauda se estaba con el Padre allá en secreto llorando orando diciéndole Padre revelame cómo hago con estos cabezones y estaba escuchando la voz del Padre y volvía tú Padre en ellos como ellos me han visto que tú estás en mí Dios no hizo nada que no lo modelara Dios no hizo algo que no lo manifestaba de que le estaba diciendo ustedes van a vivir en esta perfecta obediencia porque así como yo he podido ser obediente al Padre yo ustedes también van a ser porque yo me les voy a meter adentro Lucas 15 4 ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas si pierde una de ellas deja las 99 ¿dónde? ¿dónde? y va tras la que se perdió hasta encontrarla ¿sabe cuál es la diferencia de redil? el redil se diferencia del aprisco porque el aprisco es un corral con alambres en cambio el redil es un lugar imaginario donde la oveja y el pastor se suponen que deben estar el único lugar donde una oveja y un pastor se encuentran es en una es en una dimensión que se llama los dos somos obedientes a Dios uno tiene que ser en calidad de pastor y el otro en calidad de oveja entonces ahí es donde vamos a tener una iglesia normal un aprisco es un lugar con alambres pero cuando quiere acordar la oveja te la salta cuando usted va al sur se va a encontrar que los guanacos saltan los alambres pero muchos se han encajado en los alambres y ahí mueren y está lleno de cadáveres de guanacos que quisieron saltar pero no pudieron Dios no puso un aprisco con seis rejas o con seis alambres con seis reglas porque cuando hay una regla usted va a la plaza y dice prohibido pisar el césped usted va y lo pisa usted va a la ruta o yo voy a la ruta doble línea amarilla no se puede pasar pero como no viene nadie adelante lo pasa el camión y tu señora te dice ¿no viste las dos líneas amarillas? Adela me lo dice siempre sí pero no viene nadie eso no viene nadie hasta que un día hay un policía allá y pare y si usted cruzó un doble línea amarilla 15 mil pesos en multa porque cuando hay una regla se puede gracias gracias si no se van a distraer todos cuando hay una regla la regla la vieja naturaleza las transgrede las rompe por eso hoy tenemos una generación donde demanda pero no entiende que hay obligaciones también pero Dios no dejó las 10 acá en este caso Lucas no dice que las dejó en el aprisco en el antiguo testamento dicen el aprisco pero acá en esta parábola las dejó en el desierto porque es un ámbito de obediencia de madurez si usamos aprisco es fácil ser pastor es fácil ser padre eso habla de madurez en nuestra vida si para que vengas a la iglesia te tienen que mandar 10 whatsapp para que vivas en santidad te tienen que mandar 500 palabras por mes y te tienen que visitar todos los pastores de la ciudad y escuchar todos los predicadores por youtube para ver si podés agarrar una todavía estás en un aprisco pero si has entrado en una dimensión de la nueva naturaleza el hombre la nueva creación no estás en un ámbito de reglas estás en un ámbito de obediencia que gobierna que gobierna Juan decía la unción la unción que ustedes recibieron es una unción que permanece nadie les va a tener que enseñar porque la unción misma les dará testimonio les guiará y mañana hay una persecución si se pusieran dos policías ahí en la puerta o el ejército y se está prohibido predicar el evangelio reunirse en lugares como este como nos reuniríamos como se encuentran los hermanos en la iglesia perseguida tienen el testimonio del señor en el bosque tal atrás de tal árbol ahí nos vamos a encontrar no tienen whatsapp no tienen mail no tienen nada pero el espíritu santo los guía nosotros no lo usamos ahora porque tenemos whatsapp pero quiero decirles que la iglesia del primer siglo lo usaba que Dios que vos no lo veas y yo no lo haga no quiere decir que Dios no lo hace es porque nosotros hemos apelado a cosas terrenales si vos necesitás 500 pastillas 10 psicólogos mi hija es psicóloga no tengo nada contra los psicólogos para poder tener tu casa en orden no es problema de los psicólogos es problema de nosotros que no vivimos en un ámbito de obediencia no es que la familia tiene que ver la iglesia sino la iglesia tiene que entender lo que es familia no es que traigo mi familia a la iglesia es que la iglesia es familia entonces la obediencia se transforma Dios no es autor de eterna salvación para desobedientes y esto no quiere decir que no vamos a desobedecer lo que quiere decir que Dios no es autor de eterna salvación y que opera en una vieja naturaleza opera en una nueva maravillosa naturaleza divina que nos ha sido dada entonces para ir a buscar las 99 queridos pastores tenemos que dejar las 99 ovejas que obedezcan al pastor en su ausencia eso le llamamos a nosotros vida apostólica eso le llamamos nosotros individuos cambiados por la obediencia a Dios Dios ni piensa que somos desobedientes él supone que si nos hemos congregado en su nombre no nos hemos congregado para justificarnos nuestros problemas matrimoniales sino que nos hemos congregado no hoy sino que hace rato que estamos congregados en su nombre y todo lo que está bajo su nombre está bajo su cuidado la vida cristiana empieza con obediencia perfecta a Dios por eso nosotros debemos empezar a donde Cristo terminó él terminó en la cruz nosotros empezamos en la cruz él terminó en el sepulcro nosotros empezamos desde resurrección él terminó en la obediencia nosotros comenzamos en obediencia ¿cómo sabemos nosotros si una persona se convirtió? una persona se convirtió cuando pasa de ser desobediente a ser obediente por su nueva naturaleza simplemente ¿cómo yo sé que una persona se convirtió? porque dejó de ser desobediente y empezó a ser obediente por una tecnología que le fue impartida no en la religión sino en la vida del espíritu por eso hay líderes que están cansados porque no pueden dejar a las 99 solas dejan a uno solo por eso hay familias hoy que no pueden superar los traumas las dificultades porque no están en un ámbito de obediencia perfecta están en un ámbito de religiosidad oremos para comer leemos la Biblia devocionalmente vamos a la iglesia pero no opera la obediencia perfecta del hijo que nos da testimonio te herí te pido perdón necesito darme cuenta que no estoy haciendo bien las cosas y no es porque soy malo es porque me cuesta no estoy aprendiendo no estoy muriendo al yo cuando Pablo le ve a la iglesia de Gálata le dice a ustedes quien lo fascinó para no obedecer a la verdad ante sus ojos Cristo fue crucificado sabe que esta palabra fascinar es la misma palabra es farmakei es la misma palabra narcotizar hoy tenemos una sociedad narcotizada pero también tenemos hermanos narcotizados y no porque si fuman marihuana o no están narcotizados por un sistema que lo va seduciendo día a día y dice Pablo quien los fascinó a ustedes para no obedecer a la verdad ante vuestros ojos Cristo fue crucificado crucificado ustedes estaban dispuestos a darme sus ojos pero ahora fueron fascinados a veces somos narcotizados por el trabajo somos narcotizados por el dinero somos narcotizados por muchas veces el discipulado somos narcotizados por muchas cosas de este mundo lo usamos como métodos lo usamos como algo que nos seduce pero nos estamos perdiendo la esencia y la sustancia de la vida que es Cristo en otras palabras deberíamos dejar ciertas cosas para rendirnos como cantábamos recién rindo todo para vivir en una obediencia perfecta al Señor es muy probable es muy probable que tus amigos no estén de acuerdo usted se va a dar cuenta cuando se sienta a comer con un obediente y no es que hizo la oración antes de comer es el calibre de conversación que tiene es la mesa que se va a plantear usted se va a dar cuenta y el Espíritu le dará testimonio y dirás en esta casa debemos cambiar nuestras mesas no como dijo uno voy a cambiar la mesa no 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 dejale esa mesa estamos hablando de un ámbito que empezó a gobernar y dice ¿quién lo fascinó para no obedecer a la verdad? porque hay un estado de fascinación de narco de narco de droga vamos a así decir la palabra fascinar viene de farmacia droguería ¿quién está fascinando hoy? ¿qué te está fascinando? puedo estar una hora con Instagram pero no puedo estar en una hora en una reunión puedo estar dos horas con Facebook pero no puedo estar con la palabra 15 minutos me empiezan a fascinar otras cosas porque no estoy obedeciendo a la verdad por eso una persona que se convierte es una persona que pasó de ser desobediente a ser obediente a la voz de Dios y la desobediencia no es el arte de destacar leyes la desobediencia también es una naturaleza entonces queremos terminar así por eso nosotros como iglesia no necesitamos la política para cambiar el mundo la iglesia solo necesita ser obediente y lanzar los individuos a la sociedad con la alta carga más gloriosa que es haber oído a Dios y haber obedecido a Dios podemos dejar las 99 en el desierto porque son ovejas todo terreno ¿sabe qué hay en el desierto? hay lobos pueden venir serpientes pueden venir alacranes y pueden atacar a las ovejas porque en el desierto hay hambre pero las ovejas se iban a cuidar y el pastor se fue a buscar la perdida perdida no es alguien que no sabía es alguien que se salió del radil que se salió de ese lugar que se salió de ese ámbito de obediencia por eso cuando uno haga volver al perdido por medio de amor que bueno es que la iglesia hoy a veces tenemos que estar todo el día ocupándonos de las 99 y todo el día y no podemos ir a buscar la perdida porque tenemos que hay que ir a visitar al hermano el otro se enojó el otro el otro dejó a la mujer el otro dejó al marido la otra dejó allá el otro anda insultando el otro dejó aquello el otro dejó no, no, no cuando estamos en un ámbito de obediencia nadie te dijo el Espíritu Santo nos dio testimonio mire la iglesia del primer tiempo crecía de esta manera estaban orando había un presbiterio un presbiterio se constituye por un apóstol un profeta y un maestro y estaban orando y el Espíritu Santo dijo apartadme a Saulo y a Bernabé apartádmelo para una obra que los he encomendado y salieron Saulo y Bernabé y sabe quién era Saulo era Pablo los viajes misioneros llevó la palabra por todos lados dijo Pablo lo he llenado todo pero todo comenzó en una reunión de oración donde estaban escuchando en un ámbito de obediencia Saulo Saulo fue llamado en un ámbito donde el pastor obedece no es que el pastor por ser el profeta tiene algunas algunas licencias y esos pastores que vienen a las reuniones y no cantan y se van a las oficinas se van a los VIP y llegan cuando terminó yo tenía uno que hacía eso le dije a mí no me gusta lo que vos haces vos tenés que estar del principio como estoy yo y también cantar y yo a los chicos que cantan acá les digo yo te quiero ver cantar también cuando vos estás acá cantás pero cuando estás abajo estás en otro mundo ¿cierto? porque cuando estamos en un ámbito de obediencia no te lo dijo el pastor el Espíritu Santo te empezó a dar testimonio y vos no cantás los domingos cantás el lunes el martes el miércoles el jueves el viernes muchas de nuestras depresiones en nuestra vida comienzan cuando operamos desde un alma desde un alma que no está realmente en obediencia a la voluntad de Dios y Dios quiere llevarnos a esa obediencia quiero terminar esto me vino bien para que no me apure tanto porque estoy tratando de mejorar eso porque todos me dicen usted habla muy rápido los traductores entonces yo creo que el Salmo 42 que esta semana me ha bendecido mucho versículo 5 David dijo ¿por qué te abates oh alma mía y te turbas dentro de mí? espera en Dios porque aún he de alabarle salvación mía y Dios mío el Salmista acá lo que está haciendo le está predicando a su propia alma y esto es crucial en la vida y en la lucha de la fe debemos aprender no solo a predicarle a otros sino también debemos aprender a predicarnos a nosotros mismos hay un escritor que dice te has percatado que la mayor parte de la infelicidad en la vida se debe a que te estás escuchando a ti mismo en lugar de hablar contigo mismo considera los pensamientos que tienes cada mañana no lo has generado intencionalmente pero te habla te recuerda los problemas del ayer alguien está hablando quien te está hablando tu yo te está hablando ahora la resolución de este hombre según el Salmo 42 fue esta en lugar de permitir que el yo hablara con el mismo se preguntó por qué voy a inquietarme si el alma le provocaba depresión y angustia entonces se levantó y le dijo si escucha un momento y yo te voy a hablar por eso de este lado nosotros desde la cruz donde estamos el mejor fundamento de nuestra esperanza es Cristo mismo por eso Jesús se convirtió en autor de eterna salvación y dice que dice la palabra y fue declarado sumo sacerdote según el orden de Melquisedec ¿sabe qué? se graduó cuando usted lee el libro de los hechos dice tal sumo sacerdote nos conviene porque dice no solamente él traspasó los cielos y se sentó a la diestra del Padre los sumos sacerdotes de la antigüedad solo podían entrar al lugar santísimo una vez al año y entraban atados acá con una soga porque el lugar santísimo tenía una una cortina entonces cuando ellos entraban servían al Señor allí y si se morían ahí adentro los tenían que sacar porque nadie podía entrar pero cuando Jesús fue a la cruz el velo del templo se rasgó de abajo hacia arriba y el lugar santísimo fue abierto por eso el escritor dice tal sumo sacerdote nos conviene porque ahora está sentado a la diestra del Padre e intercede él es un intercesor todos los días él intercede por vos intercede por vos intercede para que podamos vivir en esa obediencia perfecta que él ganó en la cruz para que podamos derrotar nuestros temores para que nuestra alma se aquiete que cada día podamos tomar la autoridad y predicarle de acuerdo a la palabra de obediencia tu alma te va a decir no vas a poder no podés alcanzar esto te va a decir no servís para nada sos un inútil te va a decir un montón de cosas pero el salmista dice espera en el Señor dice que él fue oído a causa de su temor sabe que en otras dice tuvo que esperar si el Padre lo iba a autorizar yo quiero terminar en esta noche antes de comer del pan y de beber de la copa yo quiero que sea un tiempo de reflexión a veces pasamos todo tan rápido y poder decir al Señor en esta tarde la verdad que no estoy operando en un estadio de obediencia mi casa no es un ámbito de obediencia al Padre y si tu casa está en este ámbito Señor vamos por más queremos realmente manifestarlo eso en nuestra casa porque realmente vas a ver que tu casa vas a dejar como dijo este dejó las 99 fue a buscarla perdida y cuando volvió estaba en las 99 porque todo lo que está bajo un ámbito de obediencia al Padre no lo cuido yo sino que Cristo está cuidando está guardando y está fortaleciendo vamos a ponernos de pie vamos a orar al Señor para terminar este momento y darle gracias al Señor quiero que le des la mano que si tenés a tu hijo ahí a tu hijo sabe que yo siento esto de orar a veces los hijos o todos los padres hemos visto en nuestros hijos errores desobediencias hacia nosotros voy a tomar un texto que dice Hebreos que padre si su hijo que padre no disciplina a su hijo si lo ama lo va a disciplinar así también Dios a los que ama el disciplina y no es una disciplina de hombres es la disciplina de su amor es la disciplina de llevarnos al conocimiento de esto o sea dejá de intentarlo de hacerlo en tu fuerza y de hacerlo a tu manera más rendite a ese perfecto Dios obediente que es su hijo para que tu obediencia te lo voy a decir aunque suene fuerte se vuelva perfecta delante de Dios y se transformes en justicia para que Dios juzgue porque no podemos pedirle a Dios justicia en cuantas cosas si nosotros mismos también estamos en desobediencia vos no podés pedir a tu hijo que se droga y que anda por ahí que viva ordenadamente si vos tampoco estás levantando eso pero si vos levantás ese altar dice que Jesús con gran sudor y con lágrimas lo buscó al padre yo quiero que los hijos oren por los padres pero que los padres también oren por los hijos y declaremos que esa obediencia perfecta de su hijo es un ámbito que empezó a trabajar en nuestra casa y trabaja en nosotros y nos lleva a que seamos conformados a su imagen para que seamos la expresión en esta sociedad de la justicia de Dios y cuando vos mañana estés en algún lugar esta justicia de Dios en tu vida dará testimonio de que este Dios es real pudo hacer algo en tu vida lo hará también en otros traerá a verdad traerá a libertad traerá a salud y a sanidad que es de Dios para que la justicia para que la justicia y a su hija y a su hija y a su hija o ambiente y a su hija que es